... Bien, con esto vamos a entrar en el punto de final y quiero ceder la estimación de la palabra a ustedes también. Si enunciamos las conclusiones en diez apartados en el punto diez, perdón, en cinco apartados en el punto diez, yo me limitaría a las que tienen enunciadas. Podían enunciarse más, pero sintéticamente diríamos que la primera cuestión es la globalización de la literatura. En el Quijote está escrito en español el genoma de la literatura inglesa. El Quijote globaliza la literatura inglesa. Segunda cuestión El Quijote se sitúa en la genealogía de la literatura hispano-recolativa Planín es la expresión superlativa de esa genealogía literaria de la hispano-recolatina. La literatura inglesa se ha reconstruido retrospectivamente como alternativa a la literatura española. Shakespeare, de hecho, se configura como un mito desde el que se pretende simular una isovalencia con Cervantes. De hecho, la interpretación de la literatura inglesa del siglo XVI y XVII es una reconstrucción retrospectiva hecha a partir de la breve interpretación de la literatura hispana. El fracaso del idealismo con el que hemos iniciado esta segunda parte, el Quijote es una sátira contra los idealistas, no una exaltación del idealismo, y expone un sistema de pensamiento operatoriamente compatible con la realidad y denuncia a la vez que el idealismo es incompatible con la realidad. Lo más irónico es que después de haber escrito el Quijote se haya creado una filosofía incompatible con la realidad como se debería exponerlo. Cuatro. La locura de un Quijote es falsa. Es un artificio literario para exponer impunmente, para exponer libre de cargas una determinada idea de libertad. El loco puede hacer cosas que el cuervo no puede hacer. La cordura en este punto es una interdicción, es una prohibición, es una proscripción de determinadas formas de conducta, de las que el Quijote se libera y a las que se sustrae. Quinto. Cervantes no es soluble en la gobernación. Es un racionalista y un ateo. Su pensamiento no se explica desde Erasmo, sino que preludia un pensamiento como el de Espinoza. En ninguna obra literaria de Cervantes, en ninguna sola obra literaria de Cervantes, hay un móvil, un criterio, un motor metafísico que explique o determine la conducta, o explique o configure o fundamente la conducta del ser humano. Es decir, no hay ni una sola idea metafísica que actúe como razón, como justificación o como móvil de lo que hace el ser humano. Digamos que hay una razón antropológica que explica cuánto hay, pero no hay nunca una razón teológica que fundamente el sentido de la vida humana. Y en este contexto, naturalmente, hay una derogación, hay una cancelación de Dios. La literatura cervantina es una literatura del cine, es una literatura donde los dioses están totalmente subruidos. Y en este punto, naturalmente, cabe y procede hablar de Cervantes como un racionalista, como un ateo y también como un materialista. Es decir, Cervantes no cabe en las filosofías del idealismo. Por tanto, interpretar a Cervantes desde el idealismo es ignorar la legitimidad de la originalidad cervantina. Esa es la pésis básicamente fundamental de este curso y de esta sesión. ¿Alguna cuestión sobre estos o los aspectos dados aquí? Sí, decimos que el tipo de... O sea, el tipo del idioma de literatura universal. ¿En qué lugar podemos poner a idear la escuela de ser? En un lugar fundador, en un lugar primigenio. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que, en un determinado momento, la estructura desborda la génesis. Digamos que la Ilía o la Orisea, o la Divina Comedia, son génesis. Sobre todo, Ilía y la Orisea son génesis de la literatura. El Quijote es la estructura desarrollada. Es decir, por poner un ejemplo un poco más bonito, Ilía y la Orisea es el huevo. O somos huevos. El Quijote es la gallina. Por entendernos. Quiero decir, hay un momento dado en el que la génesis se desarrolla de tal manera que, estructuralmente hablando, da lugar a un cuerpo mucho más voluminoso, mucho más desarrollado del cuerpo inicial. Claro, en la Ilía no están todos los géneros literarios. En el Quijote hay muchos más géneros literarios de los que caben en la Ilía. En la Ilía hay un concepto de mundo que es bélico y heroico. En el Quijote hay un concepto de mundo que es fracasado y antieroico. Es decir, es un modelo de literatura que ha incorporado ya varios siglos de literatura, entre la Ilía y el Quijote hay varios siglos ya de literatura, que el Quijote incorpora. Entonces, ¿dónde quedan las obras anteriores? Pues quedan en los lugares primigenios de lo que es la contextura de esa estructura literaria. Es como en un tronco. ¿Dónde queda el tallo inicial? Pues en los anillos más concéntricos, si se permite esta metáfora. Que no se desautorizan, sino que precisamente explican el origen genológico de los géneros y genealógico de la evolución del genoma, del gen. Que además tiene el mismo étimo para los dos, para la geneología y para el género. ¿Alguna cuestión más? ¿Sería más cercano así que el Noma y que el Noma del Poder? Como percorán, incluso. Puede decirse también, ¿por qué no? Puede decirse también. Pero ya es algo diferente a lo que yo he dicho. Yo le doy una tonalidad más implicativa, más fuerte, más poderosa del genoma de la literatura. Hay que decir algo que sea más vigoroso que lo que dijo Harald Munt. Harald Munt dijo que Shakespeare es el inventor de un humano. Pues yo, sin sacado rumbo, por fortuna, para él y para mí. Yo digo que Cervantes construye en el Tijote el fenómeno de la literatura. Que superen eso no me lo espero. ¿Que lo superen? Sí, no, bueno, me voy a repetir eso. Yo personalmente me parece que es un poco, no despreciar ni ignorar, te lo voy a arrastrar hace un momento, pero sí es verdad que deja, como comentó el compañero, deja la Iriana y la Odisea un poco, claro, todo lo que vino después lo deja un poco... Pero es que Cervantes lo supera. Es que Cervantes lo supera. Es que la Iriana y la Odisea son unas obras que tienen una gran responsabilidad en la génesis de la literatura y en toda la evolución que posteriormente la literatura ha tenido y adquirido. Porque sin Iriana y sin Odisea no hay ninguna comedia. Es decir, son las obras fundadoras de la literatura desde el punto de vista que aquí concebimos la literatura. Son las obras fundacionales de la literatura. Pero es que la literatura no se quedó en Iriana y la Odisea, sino que la literatura desarrolló muchos otros aspectos. Y todos los otros aspectos desarrollados por la literatura se incorporan en el Tijote. Es como decir, si tomamos un ejemplo musical, la Iriana y la Odisea son, pongamos que son piezas sinfónicas, pero es que el Tijote es la octava sinfonía de Mález, que requiere mil instrumentistas. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto? Es decir, Iriana y la Odisea manejan los componentes literarios del Tijote, pero es que el Tijote multiplica esos componentes literarios. El Tijote es la bomba tónica de la energía literaria. Es una central nuclear. A eso me refiero. Si es que hay alguien ya o bien que le diría la Iriana y la Odisea, porque también son obras que tienen sus limitaciones de lectura, porque no atraen al gente, porque no se enseña debidamente, o porque simplemente se las prohíbe o se les surga o pancera, como se dice ahora. ¿Alguna cuestión más que quieran plantear? Sí, pero no solamente no se lee las obras que usted acaba de mencionar, también actualmente, a pesar de que se leen a muchísimos libros y se lee mucho, realmente muy poca gente lee el Tijote. Pero tampoco lo ha leído mucha gente a lo largo de la historia. Y es que el Tijote no es una obra, es una obra de la que se habla mucho, pero que muy pocos han leído, realmente. Pero eso ocurre con casi todas las cosas. Y luego, aunque lo hayan leído, pues cada uno tiene una cosa diferente. Y no es fácil poner de acuerdo a todo el mundo para conseguir determinados efectos con ello. Y claro, el Tijote es una obra fabulosa, es una obra de la que todo el mundo habla, en un momento dado, de la que todo el mundo dice cosas. Es una obra que sirve además para publicitarse. Cuando alguien quiere hacerse visible, pues habla del Tijote y ahí ya tiene una pantalla publicitaria, de alguna manera. Otra cosa es que tenga una fortuna. Pero sí es cierto que, y hoy día yo conozco muchos estudiantes universitarios que ya se gradúan en su licencia y no han leído nunca a Tijote. Se licencia con unas altísimas calificaciones académicas. ¿Se trata de un mito? ¿Es un libro mito? Bueno, es un libro mito ya desde hace mucho tiempo. Es una mitología literaria desde hace mucho tiempo. Pero también es otras cosas. Lo que pasa es que es un libro que está ahí. Cada uno puede acercarse a él, puede leerlo. Yo a Tijote le he dedicado muchas horas de introducción. Le he dedicado 120 vídeos. Y con estos que hemos grabado estos dos días, pues algunos más. Entonces, ahí hay toda la literatura ceorantina, desde la Galatea y Cersiles. La he grabado, he grabado mis interpretaciones sobre ella en diferentes sesiones. Y ahí las tienen, si las quieren utilizar. Las pueden tener como guía de lectura desde los presupuestos de mi pensamiento literario. Que naturalmente se puede estar de acuerdo, desacuerdo, es bastante irrelevante para mí, para el pensamiento y para la literatura. Pero puede ser una forma de conocer esa obra, como otra cualquiera. Esa visión suya, esa interpretación que hemos visto, ¿qué referentes tiene análogos, digamos, en otros críticos, en otros intérpretes, que puedan ser también, que vayan en esa misma línea? O parecida, digo, más allá de lo que hemos visto de Coro Trigui y Tratados, que en fin, la literatura tiene un poco una genealogía, ¿no? Que es la que usted puede decir. Pero me refiero a esa visión anti-idealista, básicamente, a toda la complejidad de todo lo que hay dentro. ¿Usted puede decir que esto ya de algún modo fue visto por...? Sí, naturalmente hay muchas cosas, muchas cosas de las que yo digo, de las que dice todo el mundo, que ya se han dicho con anterioridad. Es decir, afirmar que El Quijote es un libro en el que se concitan todos los géneros literarios, esto es una obviedad. Es una obviedad. Ahora, explicar cómo Cervantes transforma estos otros géneros, eso ya no siempre se ha detallado, no siempre se ha explicado del mismo modo. Interpretar pasajes de El Quijote de forma diferente a como lo han hecho otros críticos es algo que se hace constantemente. Que los críticos literarios, los intérpretes de El Quijote, los repetimos en unas y otras ideas, eso sí, eso ha ocurrido, bien para ratificar los argumentos o bien para llevarnos la contraria mutuamente y colectivamente. Ahora bien, el planteamiento general de la interpretación que yo hago se sintetiza básicamente en estas conclusiones que hemos enumerado aquí y en una fundamental frente a casi todas las demás. Mi interpretación de El Quijote es la de alguien que considera que El Quijote es un libro escrito no contra los libros de caballerías, eso es el sentido literal, sino en contra del idealismo. Es un idealismo que, como el que se objetiva en los libros de caballerías, nos hace creer en un mundo perfecto, en un mundo pacífico, en un mundo, diríamos, sin contaminación de los malos, donde no hay gente malvada y donde la gente malvada pues es llevada ante la justicia, donde se hace justicia, donde reina la paz frente a la guerra, donde reina, digamos, la armonía entre los seres humanos, es decir, no es imposible. Entonces, hay personas que usan El Quijote pues para exaltar el idealismo, es decir, que los sueños se cumplan, que nuestras realidades se cumplan, esto lo vemos, pero lo vemos constantemente. Yo recuerdo en una red social de distinguidos profesionales, de liderazgo y de una gran importancia empresarial, académica, del más alto nivel, una persona, no recuerdo quién era, no sé quién era, lo digo sinceramente, no sé quién era, impartía algún curso, una conferencia sobre El Quijote y decía, ciertamente, decía literalmente, que El Quijote era la obra que exponía la importancia del idealismo, lo importante que era cumplir nuestros sueños y un comentarista dijo que lo vuelva a leer otra vez. Y, por eso, que lo vuelva a leer otra vez, por favor, y luego añadió, y de paso que vea los vídeos de tal. Sí puede ser, dijo eso. Por eso me llegó a mí ese mensaje, por una mención. Que lo vuelva a leer, que se haga el favor de volver a leer. Entonces, los que hablamos de estos temas, pues, nos reiteramos, coincidimos con otras cosas, nos distinguimos en otras, pero la tendencia general es a considerar El Quijote como un elogio del idealismo cuando, desde el punto de vista que aquí hemos expuesto, se ha expuesto, es lo contrario. Una crítica terrible al idealismo, porque el idealismo conduce al fracaso. Esa es la, pues, y luego cada uno que vea naturalmente lo que quiera, que vea naturalmente lo que quiera. Y luego se cae un poco, o sea, lo mío veo también que usted, usted también, cae un poco, porque no es solo idealismo, en un sentido arostrato, o que, obvio, genérico. Sí. Por referencia a Platón y tal, sino muy específicamente al idealismo alemán. Sí, sí, porque el idealismo alemán es el gran monumento del idealismo. Es decir, ellos han sido los ingenieros de un mundo falso. Ellos se han imaginado un mundo alternativo, un mundo alternativo. Pero han seducido a todo Occidente. Han seducido a todo el mundo. Es decir, ellos han vendido una imagen del mundo ideal, un mundo a la carta, pero, claro, un mundo a la carta no es un mundo. Cada uno se puede creer Napoleón. Pero, menos mal que cada uno de nosotros no es un Napoleón, porque todos nos peleamos, peleamos, todo el mundo. Es así. Pero, ¿a dónde conduce este idealismo? Al fracaso. Atente a la realidad y esa será tu ganancia. Dice el bloque de Río en el teatro, en el drama de Torre de Ballester. Atente a la realidad y esa será tu ganancia. El idealismo no es un ser fracaso. Es el autoengaño. Eso es un problema. Es un problema. Ya veremos dónde estamos como sociedad dentro de mi tiempo. ¿Cuál no lo veremos? Vamos a ver si vivamos en las agujas que tomamos. Respecto al extracto del diario de los sabios y la obra de la Villaneda, cree que es una miopía, digamos, deliberada por parte de los críticos de la época y con el cambio a la antesaño. El hecho de ver la obra de la Villaneda, digamos, todo lo bueno que la segunda parte del equipo que tiene o la parte de los caballos, es algo delegado porque en este caso el final cuadraría con el estatus quo de la sociedad y no alteraría, digamos, el final original. Puede que sea así. Puede que sea así. Claro, estas declaraciones están tomadas de lo que había. Puede ser que haya otras declaraciones aún no vistas o no descubiertas. Pero lo que sí es cierto es que los ilustrados tenían un concepto de la literatura enormemente pobre, radicalmente pobre. Las competencias literarias de las que disponían eran pésimas. Los objetivos de los ilustrados no eran los de interpretar la literatura. eran los de cambiar una realidad por otra que no fue precisamente mejor. Que no fue precisamente mejor. Porque ¿qué nos dio la ilustración? La ilustración fue un sistema de pensamiento exportado. Es decir, con el siglo XVIII España deja de ser un país original. Y cuando algo deja de ser original se convierte en un instrumento ajeno. Y de hecho la teoría literaria en España nunca fue una teoría literaria original desde el siglo XVIII hasta Damasco Alonso. Por esa razón a mí me evitaba mucho seguir siendo una especie de destino de teorías literarias ajenas. Por esa razón se escribió, entre otras, la crítica de la razón literaria. Para decir, hasta aquí habéis llegado, yo hablo cambiado, de aquí no pasáis. Como le dijo aquella niña a los periodistas, no sé si se recuerdan esa frase, la nieta de la antigua reina de Inglaterra, en uno de los actos, fue muy gracioso, muy simpático, en uno de los actos de la familia real británica, los periodistas tuvieran la información y después de haber terminado el acto, la familia se retiró y los periodistas iban detrás, pero la niña pequeña se dio la vuelta y les dijo, yo amo a mi tierra, vosotros de aquí no pasáis, aquí ya no venís. Entonces, de alguna manera, muy inocentemente, yo también les digo a estos teóricos de la literatura, de aquí no pasáis, a mí no me contáis, no interpretáis a mi literatura, la de mi país, la española, desde unos criterios teórico-literarios, los que vosotros hacéis, que son, a mi juicio, insuficientes para interpretar la potencia que exige una literatura como la hispano-breco-latina. No solo la española, la hispano-breco-latina, porque la literatura no se puede aislar tampoco por países, eso también es un gran error. La política nacionaliza los materiales literarios y no se puede nacionalizar la literatura, no se puede reducir el Quijote a una literatura exclusivamente española, el Quijote tiene una red literaria que rebasa las fronteras políticas, atraviesa la historia y supera la geografía, no podemos ser en este punto tampoco choninistas o nacionalistas con esto. Es decir, el Quijote rebasa España, la literatura no cabe solamente en las fronteras nacionales, podemos hablar de literaturas nacionales para entendernos, pero no podemos ignorar que el Quijote tiene una enorme influencia de la literatura italiana, de la literatura griega, de la literatura clásica, y no tiene influencia de literatura francesa o de literatura inglesa, porque en aquellos momentos las literaturas inglesa y francesa y alemana no tenían ninguna originalidad, todo lo contrario, eran ellas las que recibían la originalidad de la literatura hispánica. Es decir, no hay nada original en la literatura inglesa, prácticamente hasta Dickens, si exceptuamos algunas obras como momentos de Canterbury, que son originales en la medida en que importan materiales de la literatura sureña, es prácticamente hispano-ecolatina, y que la traducen a sus propios conceptos. Es el de Camerón, es Boccaccio, es el de ese libro de los ejemplos, es el con de Lucanó, forman parte, digamos, bueno, los cuentos de Canterbury son muchísimo más conveniores a todos ellos, pero forman parte de los relatos ejemplares medievales, pero España en el siglo XVIII dejó de ser un país original. Entonces, una pregunta, ¿no merece la pena leer literatura española posterior a la siglo XVIII? Yo eso no lo afirmaría, yo eso no lo afirmaría, porque claro, como profesional, mejor o peor profesional de la interpretación literaria, no puede renunciar al estudio de una literatura, claro, después del Quijote, ¿qué se puede escribir? Claro, es que después del Quijote no puedes escribir nada, que supere al Quijote. Eso no significa que el resto de la literatura no sea valiosa. Tenemos la receta de Clarín, tenemos la novelística de Galdós, de Oparo Bazán, tenemos, en fin, la obra de otros autores corrocos, posteriores a Cervantes, tenemos, en fin, la del Tricicón de Carciante, tenemos mucha, mucha y buena literatura. Sí, espero que la literatura del siglo XX, pues, tiene autores más seculares, incluso autores buenos tienen obras muy diferentes, el Ceda de la Cormena de la familia de Pascual Duarte, no es el mismo que Cristo versus Arizona, por ejemplo, etc. Y luego, bueno, hay otros autores de literaturas contemporáneas que se explican en esta revista y en otras universidades, y los profesores que lo explican saben de qué hablan cuando hablan de ellos. Claro, yo no diría que no vale la pena, porque eso es, sería, aparte de una falta de respeto, ya no solo a los autores, sino una falta de respeto al material literario. También se dice, bueno, es que no se puede decir nada, me oía sobre Cervantes. Yo esto también lo he oído muchas veces, sobre todo cuando era joven de verdad. Yo oía aquello de que decían, no se puede decir nada nuevo sobre Cervantes. Bueno, macho, no lo podés decir tú, pero deja a los demás decir cosas nuevas, porque claro, se pueden decir cosas nuevas sobre Cervantes, porque desde el momento en que la vida continúa, siempre es posible interpretar a Cervantes desde las nuevas realidades que la vida nos exige. porque la literatura se enfrenta día a día a los hechos que van haciendo posible en nuestra vida. Entonces, a medida que vivimos, interpretamos la literatura conforme a lo que cada día nos exige la vida. En ese punto. Yo no diría que no vale la pena. Yo no diría nada en ese punto. La gente que lo lea, que valora. Pero de hecho, por ejemplo, El Quijote es un libro, como lo que yo voy a decir, es un poco subjetivo, que cambia totalmente en función del propio lector, la propia función del lector. Yo leí El Quijote, yo soy del 67 también, entonces yo leí El Quijote en el instituto. Entonces, mi visión de El Quijote, cuando lo he leído muchos años después, es totalmente distinta. Tal vez, cuando lo leí con 16, 17 años, sí que lo percibí como una obra realista y sí que me gustó por ese realismo. Pero claro, cuando ya lo he leído muchos años después, mi perfección ha sido totalmente distinta. Entonces, es una obra que cambia con el tipo, otras obras que puedes ver con 20 años y con 50, y son exactamente iguales, en principio no notas tanta modificación. Pero en El Quijote sí se ve esa variación, por lo menos en mi caso. Sí, es así. Es decir, en cualquier obra literaria que se lea un tiempo después, por segunda, la segunda lectura siempre modifica la primera. Es inevitable. Porque la segunda lectura ya no es una lectura tan inocente, se hace con más información, se hace con más vida vivida. A la literatura hay que llegar vivido. Hay que llegar vivido y hay que llegar sabido también de muchas cosas, pero una sola lectura no agota lo que la literatura exige, y dos tampoco, y tres tampoco. De acuerdo. Pero naturalmente, cada vez que leemos una obra, la perspectiva cambia. Hay veces que no. Hay veces que yo leo los cuentos de Cortázar ahora y me decepcionan todavía más que cuando los leía hace 20 o 30 años. Pero esta es, insisto, una valoración personal, subjetiva mía. Yo a los cuentos de Cortázar no, salvo dos, tres o cuatro secciones, no les veo originalidad, no les veo aportación a la literatura. Y me podrán decir, bueno, es que no se las ve, pero Borges también estaba ciego. Vale, me parece muy bien. Pueden decir lo que quiera, pero yo no sé más. Lo cual no quiere decir que otra persona no vea lo que yo leo. En el caso de Fijote, yo también pertenecía, porque decimos a una generación donde el Fijote, a veces que se leía en el bachillerato, yo tuve un profesor de literatura en segundo debut, con quien tuve el honor de grabar un vídeo, tuve el honor yo de grabar un vídeo con él, que fue el mejor profesor que yo tuve de la literatura, en el mundo entero, y él, por haber, en segundo debut, fue el mejor profesor de literatura que yo tuve, que valía más que todos los de la carrera juntos, que tuve. Fue el profesor de bachillerato que tuve en segundo debut, Emilio Nieto Cosas. Y 40 años después, tuve el honor de grabar con él un vídeo. Este señor nos exigió, teníamos entonces 14 años en segundo debut, de 14 o 15 años, nos exigió la lectura de Fijote, primera parte en la segunda evaluación, y la segunda parte en la tercera evaluación. Fijote en los dos tomos enteros y verdaderos. Y, claro, la gente decía, no sirve de nada, le veo que frota esa data, no sirve para lo que sirve, sirve para lo que sirve. A mí me sirvió para enfrentarme a una obra colosal, que yo, como el resto de mis compañeros, desconocíamos, porque nadie antes había leído esa obra colosal. Conocimos una realidad literaria muy fuerte, nos enteraríamos de una parte y otra que hoy no nada, pero conocimos unos personajes, percibimos una forma de narrar las cosas, y no nos enteramos de mucho, tal vez no nos enteramos de mucho, luego nos enteramos de más cosas. Pero para mí aquella lectura fue muy importante, fue muy importante en aquel momento, fue muy importante, y razonó, justificó, estimuló mi interés por la literatura. O sea, no lo apagó, no lo mató, no lo extirpó, sino tuvo lo contrario. Es cierto que tuvo un profesor excelente, un profesor que supo explicarme al Quijote mejor de lo que todos los demás que tuve en la carrera me lo explicaron después. O sea, es que ese señor, yo tuve una suerte inmensa en ese punto, tuve el mejor profesor de literatura que a juicio, a un juicio que puede emitirse por 40 o 50 años después, lo confirmo. O sea, no tengo ninguna motivación para decir nada bueno de aquel profesor que no sea verdad. Y, claro, he leído después, porque personalmente para usted, he leído después, se ven cosas nuevas, diferentes y originales, que de alguna manera lo que piden es la experiencia vital y profesional y sapiencial, por así decirlo. Es decir, los niveles de estudios que uno ha adquirido a lo largo del tiempo. es que en el Quijote está el gran código. Ustedes a mí pueden no hacer mi caso, pero no esperen que yo les haga caso a ustedes. Ustedes a mí no me timan con eso. Ese es un punto muy importante para muchas de las personas que trabajamos o hemos estudiado en literatura esta nueva, que sentirnos orgullosos de tener esta oportunidad de ver tantas obras buenas en el blog. Sí, pero sobre todo... Sí, pero claro, es que usted fíjese que nosotros interpretamos nuestra literatura o interpretamos la literatura o la nuestra abajena con teorías literarias hechas por otros. Pero ahora no. Hoy no. Bueno, hoy... Hoy tiene una teoría literaria y más. Exacto. Que a lo mejor es distinta a la de nosotros y a lo mejor permite ver cosas diferentes a las que nos... o estudiar ambos vuestros también con esta nueva mirada. Entonces, particularmente, yo le quería agradecer esto, que se me iba a decir dentro de los documentos, pero bueno, ya públicamente, que estoy interpretando el Travesía de Madrid de Francisco Mural, que fue finalista en el primer premio de Modela, Alfa Guad, en el 65, que no finalista. Y bueno, pues eso. Es muy interesante para mí estar estudiando este material literario y hacerlo así, con estas palabras, material, literario, umbral, que era un autor que, bueno, pues yo había creído como otros muchos, como Nostro Jorge, que no me lo he explicado en el Instituto, pero lo acude a creer porque está aquí, lo tenemos entre nosotros. Entonces, yo agradecerle que realmente es una ventana muy, muy, muy grande. ¿Ustedes podrían ver a Haku Wu? No, no, no. Está también, pero no. Sí, estar tiene que estar. No se trata de suprimir a nadie. Pero debe estar para contrastar. Porque solo se puede evitar lo que se sabe y silenciar lo que se conoce. Sin censurar. Si la literatura rebasa los objetivos del autor, ¿a su juicio esto se da con el publico? Sí, sí, se da, se da. Se da, no se da. Porque Cervantes nunca pudo haber imaginado que lo que escribió tendría tantas consecuencias. Yo creo que es imposible. O sea, si él viviera y viera esto, no lo creía. No lo creía. Creo que de Vega tampoco. Pero yo creo que sí. Es que esto ha desbordado todo. Esto se ha salido de la matriz. Se ha salido de madre, como se suele decir. Yo creo que Cervantes jamás hubiera imaginado que una obra... Él sabía que había escrito algo muy valioso. Contar con propiedad un desatino. Y él decía, en el Parnaso decía, yo soy aquel que en su ingenio excede a muchos. Pese a aquello de que la gracia del poeta que no quisiera darme al cielo. En esos interceptos del Parnaso. Pero yo creo que es prácticamente imposible imaginar sin las consecuencias tan potentes que tuvo el Pujol. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.